¿Qué es el consumo de atletas? La fibra hace que se corrija. Históricamente se sabe, como se ha pregonado, que fue traída a principios de 1910 a 1925, no se sabe con precisión la fecha exacta, pero fue traída por la familia Redo, y ya que en esos años se construyó el ingenio azucarero de la región, y la mano de obra que trajo eran de origen oriental. Yo creo que venían más variedades que la que tenemos actualmente, pero la variedad Brester fue la que se aclimató y es la que seguimos cultivándola. Posteriormente, en los años de los 60, apareció el ingeniero Horwes, una persona de origen inglés, que conocía el fruto y se sorprendió al encontrarlo aquí en la región, y fue que considero yo que la persona más importante en difundir de qué manera el cultivo se propagaba la planta. Y la verdadera de eso, hubo algunas gentes que aprendimos a codar, que es la forma más común de hacer un buen árbol. Y mi padre se inició en eso, y se integraron en los huertos, hasta el 76 que nosotros se centró el primer huerto comercial, y de ahí para acá empezó a producirse en el 82. En el 83 la producción que tuvimos no se pudo comercializar en el mercado regional, y por eso tuvimos que buscar los mercados internacionales, siendo los de Estados Unidos el más próximo, y acudimos a él, y ahí continuamos en este mercado. ¿Cuántas variedades de licencias hay? Ahorita en la región, ya en los años de los 80, a finales de los 80, Renato Vega, el gobernador de Metro Crisantes, Alejandro Canelo, trajeron otras variedades de otros países, y la variedad que se cultiva en la zona del Golfo de México, que es la variedad Mauricios, que es una variedad muy semejante a la Brester, que tiene la virtud que es un poco más madura más temprano, es un poquito menos ácida que la Brester, y el color es un poco más pálido, y es una de las, tanto la Brester como la Mauricios, son variedades que están dentro de las cinco más aceptadas a nivel mundial. ¿Qué municipios aquí en Senelaba producen? El principal municipio de los productores es Juliacán, posteriormente es Nabolato, luego Guasave, Mocorito, y ya los demás tienen prácticamente cantidades muy pequeñas. ¿Pero el Dorado es la que es la...? Dentro, ya dividiendo el municipio, el Dorado es, ya como sindicaturas, es la más productiva. Venir de Guamuchil es un gran orgullo aquí al Dorado, por las lichis, porque todos los años venimos, las congelamos, y nos duran todo el año, y en su mero mero. ¿Algo que tenga tu opinión de los nuevos productos? Los nuevos productos no los había comido, pero ya los estoy comiendo, es una preciosidad de comida. ¿Cada año viene entonces a comprar aquí? Cada año vengo de Guamuchil, me llevo cuatro o cinco cajas, las congelo, y estamos sacando congeladas cada tanto tiempo. ¿Ya probó la deshidratada? Ya, llevamos una caja, una caja también deshidratada, no la habíamos comido. ¿Y ahora que está viendo nueva? No, pues lástima que no trajimos una... ¿Y ley? Sí traigo una, pero la traigo con sodas y todo eso. Pero definitivamente, es una buena, buena nieve esta. Y con el solo hecho de llevar, hasta lo que no pude, eso lo dicen exclusivamente a la lichis, y ahora nos encontramos nieve, aguas deshidratadas, y gelatina. Selección y llenado de la caja, porque también esto pasa al pesaje, que se pesa caja por caja, y luego se empieza a armar el pallet, se va fejando, y luego pasa para acá. Este es el área de embarque, donde ya estamos, y esta la junta para ser cargada a las unidades que se me llaman, que se nos trae. También tenemos el área de almacén, para pasarla al embarque, y empezamos a guardar aquí la carga. Para armar el cargamento, porque es un área donde la fruta se está pre-enfriando, y toda la cámara está impregnada a sufre, entonces no podemos permanecer mucho tiempo aquí. y esta es la que va para el empaque, la que se va a empaquer el día de hoy. Estamos arrapando el cartón, en estas mesas le damos la primera selección a la fruta, que ahorita no tenemos, no ha llegado. Acá es el área donde seguimos la fruta. Este es el fruto que ya está recién revisado, y va a pasar al azufrado, que es el azufra allá. Pasa el azufrado, y luego pasamos a la acidificación, que es acá, y ya pasa el secado, y ya continúe el secado, prácticamente por acá. Ahí es prangón. O sea, es cuestión de cubrirlo y trabajarle. Ok. Son de misma edad, y este árbol no ha sido podado. Necesitamos podarlo para bajar la producción. Ahorita son árboles que ya están, prácticamente ya los cosechamos. Es poca fruta la que le queda. Y tiene hongos. Este es un fruto no tratado, que ha sido, que tiene un proceso de oxidación, comparado con este fruto que es tratado, y que no va a sufrir esa oxidación, que tiene ese color café. Esta es variedad Mauricios. Ya no me enfoque mucho con el que tiene hongos. Esta es Presten. Esta es la variedad que estamos acostumbrados a consumir aquí en el estado de Sinaloa. No está tratado. Esta fruta en dos, tres días va a cambiar de coloración, se va a oxidar. Lo que hacemos con el tratamiento este, la va a decolorar a este color, y luego va a ir recuperando el color lentamente. En todas las variedades hay diferencias, un poco en el sabor, pero lo más importante es que todos tienen una cantidad de pulpa diferente. El tamaño de la semilla es lo que lo hace variable. Entonces, la Presten, que es la que estamos acostumbrados, es la de semilla más grande. ¿En cuánto sabor y dulzura? Son muy semejantes, casi todos están entre los 19 a los 21 grados bris de dulce. Todas están con buena aceptación. Tienen algunas variedades, tienen menos acidez, pero es una sensación nada más de un paladar. Pero los gris se llaman entre 19 y 21. Entonces, son las cuatro variedades de glitches. Hay 150. ¿150 variedades? No, no, no. Aquí cultivamos principalmente cinco, que es la Bresta, la Mauricios, luego sí, la Huaychi, la Ping, y están la Royal, están otras variedades más, inclusive hay algunas que maduran completamente verdes, que ven de color verde la cáscara. Tienen semillas muy pequeñas, tienen mucha pulpa, tienen semillas muy gruesas, una cáscara muy gruesa también, y la gente no la acepta por el color. Todos se van por la roja. Todos se van por la roja. Mucho bien. Ahora pruebe.